Así le estamos pasando lo bonito, así que a disfrutar, se va a bailar, claro que sí. Tremendo descargamento de música bailable para que usted disfrute esta tarde perfecta. Fin de semana, vamos a ponerle un poquito más de sabor. Empezamos, empezamos a calentar motores muchachos. Bueno. Así es que... Qué bárbaro carito, te estás pasando de sabor. Suéltela compadre, suéltela, suéltela. Y esto que dice... Si tú quieres tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anís. Por eso no se preocupe, todo lo paga Roberto Ruiz. Si tú quieres tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anís. Por eso no se preocupe, todo lo paga Roberto Ruiz. Ese trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí. Por eso no se preocupe, todo lo paga Roberto Ruiz. Ese trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí. Por eso no se preocupe, todo lo paga Roberto Ruiz. Cuando llega a la cantina todos lo miran, todos lo abrazan Cuando llega a la cantina todos lo miran, todos lo abrazan El centro que me gusta a mí, es el centro que yo traigo aquí Por eso no se preocupe, todo lo paga Roberto Ruiz El centro que me gusta a mí, es el centro que yo traigo aquí Por eso no se preocupe, todo lo paga Roberto Ruiz El centro que me gusta a mí, es el centro que yo traigo aquí Por eso no se preocupe, todo lo paga Roberto Ruiz El centro que me gusta a mí, es el centro que yo traigo aquí Por eso no se preocupe, todo lo paga Roberto Ruiz El centro que me gusta a mí, es el centro que yo traigo aquí Así que muchas felicidades, muchas bendiciones Esperamos que les esté pasando lo bonito a la otra familia Y su avistad, claro que sí, un placer ahí Un tema exclusivo Los novios en la ciudad necesitan en los salones Los rancheros con sujetas allá por los callejones Los ricos en la banqueta, a pantalla con chequera Los pobres en las venenas, enseñando la cartera Del Zocalo a la Alameda, se baila el Calabasiado En el rancho al Guarachazo y en los duro repelados En la casa mejorala y en el Parque Chequeadores En el pueblo de ese lado y en el Parque Chequeadores A veces me siento y pienso y a veces no más me siento A veces no más me asumo y me meto más adentro Ya con esta me despido, dispensa en la envoltura Le dejó la cascarita y ahí le ponen la envoltura Y es que la gente quiere sabor Yo no sé qué le pasa a María Que a Trabajo ya no le interesa Si a Trabajo ya no le interesa Si a Trabajo ya no le interesa Si la bombona duela en la muela También en los oídos ya está en la cabeza Si la bombona duela en la muela También en los oídos ya está en la cabeza ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Los que tienes son ganitas de bailar Allá lo canes le gusta es patrandear Los que tienes son ganitas de bailar Ay, a lo que le gusta es pa' radiar Aunque tiene su ganita antes de bailar Ay, a lo que le gusta es pa' radiar No le gusta ni hacer la comida Ni barrer, ni bañar, ni lavar No le gusta ni hacer la comida Ni barrer, ni bañar, ni lavar Pero si le gusta la bebida Y hasta la cantina se va a emborrachar Pero si le gusta la bebida Y hasta la cantina se va a emborrachar Ay, a lo que le gusta es pa' radiar Lo que tiene su ganita antes de bailar Ay, a lo que le gusta es pa' radiar Lo que tiene su ganita antes de bailar Ay, a lo que le gusta es pa' radiar Lo que tiene su ganita antes de bailar Ay, a lo que le gusta es pa' radiar Lo que tiene su ganita antes de bailar Ay, a lo que le gusta es pa' radiar Música Los que tienen sonaristas te bailan 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 Música Saludos a Ote Música